Imágenes de las cámaras de seguridad de 6, el último 12 de enero, se lo ve llegando a nuestro país al fiscal Alberto Nisman. Allí el que va rápido por la imagen es el fiscal Alberto Nisman cuando volvía a nuestro país. Así es, el video se lo observa cruzando, por debajo de las cintas. Quienes lo conocen dicen que era algo normal ese tipo de movimientos, algo nerviosos o ansiosos. Ahí lo vemos también transcurriendo entonces ya prácticamente en el hall de entrada del aeropuerto internacional. Esto es 8 y media de la mañana, el video también se ve al fiscal hablando por teléfono, apenas bajó del avión y a una persona que lo recibe y luego las cámaras visualizan encaminándose a migraciones para hacer los trámites que hacemos todos cuando llegamos a un aeropuerto. Sí, claro, y quizás ahí una vez que ya está fuera del sector restringido del aeropuerto, quizás ocurre el hecho más llamativo, el contacto con una persona que se desconoce quién es y por esa aparición y por esa imagen se han abierto un montón de conjeturas que me parece que no vale la pena en este momento poder ingresar hasta que la justicia tome una determinación. Claro, por ahora versiones, con lo cual esperaremos a que haya una comunicación oficial respecto de quién es la persona que, ahora lo vamos a ver, se encuentra con el fiscal Alberto Nisman. En el momento en el que, recordemos, él estaba de vacaciones en Europa con su familia, con una de sus hijas en Holanda y... Ahí se lo ve, fíjese, ahí es la persona que está, ahora se puso de espalda, está con el equipaje que tenía Nisman, evidentemente solamente por la imagen haciendo este recurso hipotético, daría la sensación de que era alguien que lo conocía, nada más que eso. Persiste la pregunta de por qué volvió tan apresuradamente, interrumpió sus vacaciones, el viaje de 15 años de su hija y de pronto así llegó a la Argentina e hizo una denuncia tan grave, nada más y nada menos que contra la presidenta de la nación.